¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Policía! ¡Vamos a la cana! ¡A la cana! ¡Están llevando todo! ¡Vamos a llevar a la cana! ¡Dice! ¡Papi! ¡Mami! ¡Usted lleva todo y lleva a la cana! ¿Qué cosa quieres tú? ¡Mami! ¡La cana! ¡Ah! ¡Date la mierda! ¡Yo te llevo! ¡Ya! ¡Polucha! ¡Sí! ¡Polucha! ¡Te pongo, señor! ¡Ey! ¡Tombo, loco! ¡Ya, ya, ya! ¡Habla bien! ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Ya! ¡No! ¡No sabe tomar el trago! ¡Pon papeleta! ¡Pon papeleta! ¡Pon papeleta! ¡Pon papeleta! ¡Pon papeleta! ¡Ant博! ¡Pon papeleta! ¡Nosigüen! No, 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 no. No, 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 no. Tombo, falso. Tombo, falso. Ya, ¿por qué no les desean? ¡No, no, no! ¡Señor! Tombo está preso, ¿no? no Corten, corten una vez Con todo y arbo Está encima borracho Tombo corrum Tombo coimero Que me voy a rescatar su dueño La comisaría que venga Ahí viene su dueña Que venga la comisaría No, no, no Ahí está, ahí está Tránsito, tránsito Ahí está Ahí está Ahí está Retomado Retomado